Prácticamente no se logró nada, nosotros como sindicato, como Federación Nacional, también los compañeros, hemos presentado la propuesta, esperábamos tener una contrapropuesta de ello, pero prácticamente no se tuvo eso. Algo lamentable, ¿no? Viniendo de nuestra primera autoridad municipal, pero lastimosamente pasó lo que pasó ayer, ella se molestó, nosotros seguiremos, estamos firmes en la lucha y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Había algunos memoriales? Hoy día hemos presentado tres memoriales y esperemos que se nos dé curso entre la tarde o mañana mismo, si es posible. ¿Podrían masificar ustedes? Van a masificar los compañeros de la Federación Nacional, están llegando el día de mañana para incrementar también esta huelga y llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, en principio un saludo cordial a los televidentes de este medio de comunicación, evidentemente hemos estado pendientes de la problemática que tenía Cobija hace ya bastante tiempo atrás, en el mes de febrero habíamos tenido una reunión con la alcaldesa donde se asumió un compromiso de poder cumplir con la normativa legal de la 321, lamentablemente hasta la fecha no existe nada. Hemos tenido reuniones el día de ayer, dos reuniones, una en la mañana que lamentablemente no se llevó adelante por el hecho de que uno de los compañeros del sindicato de trabajadores de Cobija estaba siendo perseguido, pretendiendo ser apresado y en la tarde, bueno, volvimos a la reunión, a convocatoria de la alcaldesa, pero lamentablemente yo creo que la actitud de una autoridad como es el gobierno municipal de Cobija no tiene que tener ese tipo de discurso, ese tipo de lenguaje que realmente es deplorable. Nosotros vamos a asumir lo que en derecho nos corresponde. ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!